La decisión obliga al Ministerio de Defensa y a la dirección de la policía a revisar la situación de miles de policías que ya han cumplido 20 años de servicio y que hoy quedan habilitados para pedir su retiro voluntario, pues ya no tienen que esperar a cumplir 25 años dentro de la institución. Es positivo para los miembros de la institución porque es el bienestar con el cual siempre se ha esperado, sobre todo porque cuando ellos ingresaron su contrato de trabajo, por decirlo de alguna forma, era a 20 años y a mitad del camino le cambiaron las condiciones del trabajo a 25 años y por eso el Consejo de Estado le está reconociendo ese derecho adquirido a los miembros de la institución. Se vienen miles de demandas de aquellos policías que se vieron afectados con los dos decretos del gobierno nacional que tumbó el Consejo de Estado y que incrementaban en 5 años la edad para el retiro voluntario. Estamos hablando de un promedio de 110 mil hombres y mujeres que conforman este nivel ejecutivo. Indudablemente se abre la posibilidad para que se demande. La decisión también obliga a la Policía Nacional a implementar planes de contingencia para suplir a cientos de suboficiales y agentes que se acogerán al retiro voluntario.